Con eso quiero decir, que lo que importa es el día Si me apura es el día Esa es la vida, no es un lamento Ya no me encuentro de lo que pasó Y nunca sabré lo que pasaba mañana Es hoy el día que nos hable todo Así que no hay que preocuparse en eso Todo aquello que un día te llama la atención A ti el siguiente ya es parte de un pasado Pasado un tiempo y ni siquiera recuerdas Lo que pasé con él es lo que ocupa tu acción Pasado un tiempo y ni siquiera recuerdas Lo que pasé con él es lo que ocupa tu acción Con eso quiero decir, que lo que importa es el día Si me apura es el momento Esa es la vida, no es un lamento Esa es la vida, no es un lamento Mañana nos veremos en una tonta día Quizá mañana no llegue nunca A casa de una tonta día Porque mañana nos veremos en una tonta día Y no es un lamento Y que váyanos queyos Y con mi trabajo Que volveré Mejor vivir en una tonta día En la tonta día Que la tonta día ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!